No, pienso bien No, ya no le he tratado bien Dile bien, como lo haces Dile mal, tú sabes bien le doy 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 De tantos mecanismos Dile mal, tú sabes bien le doy Hécérre, que lo haces La primera pelle del ator es el costuro de escena. Si recuerda que cuando la gente viene aquí, primero vede la primera pelle y después, si le es engrado, se le va a ver al público. Entra el maestro que le mette en un giro. Si recuerda que cuando alguien le dice algo, por lo que tiene a ella, dividi siempre de los que no le dirán nunca. Con esto es como su casa. La fila, Alessia, en un libro bibliografico, escribi Gigi, mi sei preferido de mi amor. Mi ha dado la sensación del percorso de los personajes que me han dado con la paziencia en el cuadro de familia, y que son tantas tecnologías. ¿Conoce el mío secreto? ¿Só quién lo soy? Y entonces diré, ¡Digo a mí! ¡No! 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 Ad Antonio Parluso, poeta de la terra, que como el lupo canta la suatela selvaggia e libera, ¿por qué la protegge? ¿Por qué le apartiene? Y este es el festival del lupo. ¡No! 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 y te cobran una pausa en más, pero lo ves con un muro, que te riempie la distancia. Gracias a todo el público.